Familias que habitan en zonas que están expuestos a inundaciones, están propensas a padecer enfermedades como dengue, leptospira, entre otras afecciones, dijo el doctor Jorge Manzanares. Sabemos que hay zonas que están más expuestas a las inundaciones, sobre todo las zonas que están más abajo sobre el nivel del mar, las zonas que están más llegaderas a la playa. Esas personas pues lógicamente tienen lo ideal es que estén en lugares donde no hagan inundaciones en nada, pero si no pueden salir por tal razón deben tratar de evitar de que haya tanta humedad, evitar de que haya tanto, buscar cómo hacer drenaje, tratar de hacer drenaje natural y cosas así para tratar de inundarse. ¿Por qué esas inundaciones tienen un problema? Mientras más agua hay, tiene más nichos biológicos para el criadero de los mosquitos, los zancudos, y ya sabemos que aumenta el dengue, el chingonguya, la malaria y todo esto. También sabemos que se aumentan las enfermedades micóticas, esas personas viven constantemente bajo el agua, los pies viven en charco, entonces tienen muchas reacciones micóticas, o sea, hongos, bastante hongos. También se aumentan, también se aumentan bajo las inundaciones, se aumenta mucho lo que es la electospirosis, se aumenta bastante porque se contaminan las aguas con las heces de las ratas principalmente, ¿verdad? Se aumentan las enfermedades respiratorias, siempre las personas que viven ahí, los niños están muy expuestos, tienen índices muy altos de neumonía, de bronquiolitis, de bronquitis, de faringomigdalitis, son bastante comunes. La misma agua también favorece enfermedades dermatológicas, la misma contaminación que viene ahí favorece lo que son los eczemas de contacto, por eso es importante que las personas de una u otra manera tienen que buscar cómo salir de eso y no estar expuestos a esas condiciones, porque siempre se paga un precio, y en este caso sería la salud. Manzanares indicó que deben evitar enfermarse y que de ser así deben asistir a su médico y evitar las complicaciones. Siempre es prevenir, pero si ya te digo algo, ya estás con la enfermedad, asistí a tu médico, busca a tu médico, cada quien sabe, ¿verdad? Cada quien tiene su médico, cada quien va a su seguro, al centro de salud, al hospital, donde ya uno ya conoce, ¿verdad? Van y se atienden para no tener que estar, el objetivo es no llegar a las complicaciones, porque en términos prácticos las enfermedades en sí mismos no te van a matar, sino que son las complicaciones de las enfermedades, y las complicaciones de las enfermedades vienen cuando dejas avanzar las enfermedades, por eso es importante prenderse el tiempo. Noticias 12, Darlen Tellez.